y ya casi al cierre de esta emisión de noticias le tenemos esta buena nueva el colegio internacional seglas américas realizó ayer miércoles una competencia de robótica en la cual se busca motivar a los estudiantes a interesarse en las carreras relacionadas con la tecnología las matemáticas y la tecnología promovemos todo todo esto que hace que el alumno aprenda muchas otras cosas que sea simplemente la materia sino aprenden a montar robots aprenden a trabajar con electrónica con cableado con otros artefactos con otras tecnologías estimularle a que abriguen carreras en carreras que le van a ser de gran utilidad no solamente para ellos sino también para la república dominicana la competición participaron 16 equipos de distintos colegios con reconocimiento en primer segundo y tercer lugar además con el evento se busca fomentar el trabajo en equipo